por favor muéstrenme todo su jabalina, todo su palito, listo, bueno, vamos a empezar tomando la jabalina, la jabalina se toma como un lápiz, como un lápiz, listo, entonces, ponen estos tres dedos debajo, ponen los otros dos deditos arriba tomándolo como si fuéramos un lápiz, y esos tres son para sostenerla, vale, entonces todos acá, todos acá, muéstrenme, así no, María Ángel, mira como tengo yo la jabalina, la jabalina, mírala, no, como, tú como coges un lápiz para escribir María Ángel, ah bueno, así, bueno, entonces no vas a coger así, sino pones estos tres dedos debajo, listo, bueno, este es el primer paso, el segundo paso, vamos a llevar nuestra jabalina hacia atrás para que la punta quede en la sien de nuestra cabeza, acá, listo, entonces vamos todos acá, todos acá, listo, eso, entonces, todos con su jabalina de pie como si estuvieran corriendo los 40 metros que van previos, todos corriendo, una vez que vamos llegando empezamos a subir, empezamos a subir, empezamos a subir, llegamos con la jabalina a la sien, levantamos la mano contraria, y damos tres pasos de lado, uno, dos, tres, y hacemos como si fuéramos a lanzar, pero no sueltan para que no rompan nada, listo, no sueltan para que no rompan nada, nuevamente todos vamos corriendo, 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 empezamos a levantar la mano contraria, esta mano va hacia atrás, hacia atrás, llevamos a la sien, damos tres pasos de lado, uno, dos, tres, y lanzamos, pero sin soltar, listo, lanzamos sin soltar, chiquis, todos entendieron lo que hay que hacer, o alguien no entendió, quiere que le vuelva y le explique, o ya todo quedó entendido, señor, profe, no te escuché, porque estaba bien lejos, que si ya quedó todo entendido, ya saben que es lo que tienen que hacer, ¿sí? Sí, profesor. Listo, chiquis, les voy a dar cinco minuticos para ensayar, para que practiquen bien todo lo que les acabé de decir, y los empiezo a llamar uno por uno para que me presenten la prueba, ¿vale? ¿Listo? Entonces, cinco minuticos, ya están listos, ¿listo? Entonces, los voy a llamar, los voy a llamar uno por uno para que presenten su prueba, ¿vale? Iniciamos con Samuel, Samuel, muéstrame, activa el micrófono Samuel, y presenta tu prueba. Activa el micrófono, Samuel. ¿Listo? Samuel, muéstrame cómo tomas tu jabalina. Muéstrame cómo tomas la jabalina en las manos. ¿Se coge así o se coge como un lápiz? ¿Cómo se coge, Samuel? Eso, como un lápiz. Listo. Ahora muéstrame todo lo que tienes que hacer ya. A ver, empieza. Eso, corriendo. La mano contraria, recuerda que la vas levantando. Tres pasos de lado y lanzas. Listo. Ya le ponemos la nota de Samuel de una vez. Samuel. Seguimos con Annie. Dale, Annie. Muéstrame cómo tomas la jabalina, Annie. Espera, espera, que es que no se ve. Eso, así. Hola, profesor. Hola, Dulce. Listo, Annie, dale. Profesor, ¿qué hay que hacer? ¿Tienes en la casa un palito de balso o un palo de escoba, Dulce María? Mami. A ver, dale, Annie. Dale mientras tanto tú, Annie, dale. Eso, vas corriendo, vas corriendo. Levantas la otra mano, llevas la mano hacia atrás. Das los tres pasos de lado. ¿Y los tres pasos qué pasó? Los tres pasos de lado, Annie. Faltaron los tres pasos, Annie. Dale otra vez. Señor, profesor. Te faltaron los últimos tres pasos de lado. Dale otra vez. Dale, Annie, otra vez, dale. Entonces, vas corriendo, Annie, vas corriendo. Vas corriendo, corriendo, eso. Levantas la mano contraria. Manos de atrás. Das tres pasos de lado. Uno, dos, tres. Y lanzas. Y lanza, lanza. Bueno. Voy a repetirle a todos y a Dulce María que llegó. Por si les olvido. Dulce, vas a tomar el palo como un lápiz. Miro, como coges un lápiz para escribir o una cuchara para comer. Así. ¿Listo? Después de eso, vas a trotar en el puesto. Entonces, así estás como si estuvieras corriendo, Dulce. Corriendo, corriendo. Vas a levantar la mano izquierda y vas a llevar la otra mano hacia atrás con la jabalina. Vas a dar tres pasos de lado. Uno, dos, tres. Y lanzas el palo, pero no lo lanzas porque vas y rompes algo. ¿Listo? Dulce. Entonces, Dulce, ponte a ensayar mientras tus compañeros presentan la prueba. ¿Vale? Tú ensayas mientras ellos presentan la prueba y tú la presentas de últimas. María Ángel. María Ángel. ¿Te toca, María Ángel? Arranca, María Ángel. Eso no es lo que yo te enseñé, María Ángel. ¿Por qué no hiciste todo el proceso? Toma nuevamente la jabalina. Primero muéstrame cómo tomas la jabalina. Eso. A ver, muéstrame. Listo. Ahora sí, devuélvete atrás. Devuélvete. Eso. Empieza a correr. Empieza a trotar en el puesto. A trotar, María Ángel. A trotar. Eso, eso, eso. Empieza a llevar hacia atrás. Da los tres pasos de lado, María Ángel. María Ángel y los tres pasos de lado. Dale otra vez, María Ángel. Dale otra vez. A ver. Trotando. Llevas trotando. Trotando. Dale, María Ángel. Dale. Hacia atrás. De los tres pasos de lado. Tres pasos de lado. Y lanza. Lanza. Listo, María Ángel. Vamos a ver con Felipe. A ver cómo lo hace Felipe. Dale, Pipe. Dale, papá. Arranca a correr. Arranca a correr. Eso. Empieza a mandar la mano hacia atrás. Da los tres pasos de lado. Los tres pasos. Un, dos, tres. Y ahora sí, lanzas. Eso. Muy bien, Felipe. Excelente. Vamos con Eilín. ¿Dónde está Eilín? Sí. Eilín. Eilín. Eilín está. Dulce María, ¿estás lista? Sí. Dale. Arranca. Sí. Arranca a correr. A ver, corriendo, corriendo. Eso. Empieza a mandar la jabalina hacia atrás. La jabalina hacia atrás. La otra mano al frente. Danos tres pasos de lado. Tres pasos de lado. Uno, dos, tres. Y lanzas. Lanzada, Dulce. Lanzada. Lanzada. Hace movimiento como si fueras a lanzar el palo. Sí. Eso, así. Lánzalo, lánzalo. O sea, como si lo fueras a lanzar. A ti, dale. Piedra. Piedra. Eso. Listo, Dulce. Ahora nos falta la señorita Eilín. Dale, Eilín. Eilín, te toca. Eso, así se coge la jabalina. Muy bien. Ve a correr, ve a correr. Arrancas corriendo, arrancas corriendo. Corriendo, corriendo. La otra mano. Tres pasos de lado. Y lanzas. Excelente, Eilín. Muy bien. Ya te ubico tu nota.